O sea, Mbappé sabe que el Madrid le quiere. Pero claro. Y explicamos otro día que Mbappé, el Madrid le ha hecho llegar que... Menos dinero, pero más felicidad. Menos dinero, pero más balones de oro. Menos dinero, pero el nuevo Bernabéu. Es que Mbappé entienda que... Que el Madrid de verdad está detrás. Yo creo que lo sabe, pero... Es que yo hace dos meses decía que el plan A era Mbappé y el plan B era Haaland. Ahora no lo tengo claro. Uf. O sea, no tengo claro que el plan A sea Mbappé. Y a lo mejor son los dos. Aquí, aquí... Disneylandia. Sobre todo porque el Madrid considera que el PSG, aunque le quede un año de contrato, va a decir... Doscientos. Y si pide doscientos, el Madrid no va a estar ahí. Y le pedirá, como le dije, le pedirá a Mbappé que aguante un año. Para irse gratis. Y el Madrid atacaría a Haaland. Claro. Y tampoco sé... Si el Madrid cree que... Está descartando la operación Mbappé también. El Madrid es un poco pesimista. No es la actitud de Mbappé, sino la actitud del PSG. Creen que como un acto de rabia o de venganza, si no quiere renovar, pues oye, el que venga pondrá mucho dinero aquí. Pondrá mucho dinero. Pero por otro lado, el Madrid confía en la buena relación que tienen los dos clubes, PSG y Real Madrid. Si hay un club con el que se lleva bien el PSG, es el Real Madrid. Pero no regala dinero. Y alguien con el que se lleva bien es Florentino Pérez. O sea, a otro equipo se lo pondría imposible. Ya, ya. A Florentino, un poco más fácil. Yo creo, Josep, que al final... Pero no puede... El PSG no puede justificar el adiós de Mbappé a buen precio. No. Por imagen... No puede regalarlo. Si Messi llega, podría ser, pero... Claro. Si Messi no llega, Mbappé, por menos de 200 millones, no se va a ir a ningún lado. Es que Messi no llega si no sale Mbappé. Pero es que Messi no... Es que Messi no llega si no sale Mbappé. Mejor para el Madrid que... Que se quede. Si estás diciendo que a ese precio, y si Mbappé, como dice Juanma, realmente se sube jugar en el Real Madrid, que es peor un año, viene gratis. Y tienes a Haaland el primero... El plan del Madrid sería ese. Claro. Fichas a Haaland. Fichas a Haaland ahora, o sea, es como Mbappé, su sueño es sí o sí jugar en el Madrid, pues viene gratis y eso que te ahorras. Ya, pero la duda es si aguantará la presión Mbappé. Claro. Obre, ahora se puede renovar. Obre, está ahí diciendo que... Este año al Real Madrid, y si no se va este año, yo creo que va a renovar y no va a renovar cuando va. Pues Josep, entonces está regulando. Totalmente. Entonces está ahí regulando. No tiene las... No, 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 no. A ver, es diferente. La tiene Mbappé. Pero la tiene Mbappé... No, no. Entonces no la tiene, pero está como un flan.